Y bueno, volvemos con nuestra transmisión y ya les tengo noticias. Como era de esperarse y con un total de 587 votos, felicitamos al alcalde reelecto de este nuestro pueblo lindo. Cuatro años tardó la realización de Colgados, una producción de Cinema Luna que se grabó en gran parte en el municipio de Támesis, suroeste antioqueño. El cortometraje busca visualizar y cuestionar la corrupción política colombiana y el papel del pueblo sobre esta. El rodaje se realizó en un 80% en Támesis. Para ello, la productora trabajó en conjunto con el canal comunitario del municipio y por supuesto con la comunidad. La gran mayoría de los actores que participaron en la producción son Támesinos. Entonces se hizo también un proceso de capacitación, talleres de actuación por parte de los mismos actores. Iniciamos tipo 7 de la mañana, terminamos un día de robaje tipo 10 de la noche. Con el clima un poco frío, fueron jornadas muy extensas, complejo pero muy gratificante la experiencia y se aprende demasiado. Colgados se presentará este 21 de mayo en la Escuela Víctor Manuel Orozco de Támesis. Lo siguiente será promocionar la producción en festivales de cine en Colombia y hacer su difusión en Europa. ¡Este de pueblo lindo! ¡Vengan pues por su tamalito! ¡Hoy el desayuno va por cuenta de Nano Tobías!